... el Ford, ¿y por qué el Ford? Dice, porque esta campera es de Ford. Dice, esta es de Ford, la camiseta es de Ford, la piel es de Ford, la sangre es de Ford. Dice, yo hice plata, dice, cuando me compré un Ford, dijo. A partir de ahí empezó a hacer plata. Y me quedó en esa voz ronca de ese viejo graciado, peluquín prehistórico, como le decíamos. ¿Eh, pobre Coco? Y la verdad que desde esa época a uno le queda grabado y lamentablemente, siendo de Ford y todo, adentro en este momento no hay un Ford. Pero nos tenemos en la puerta. Así que muy agradecido. Lo que queremos entregarles es la bandera del Club. Y una de las revistas que... Ah, del Club Forocho, sí. El Club Forocho para que la tengan como recuerdo. Bueno, muchísimas gracias y ahora nosotros también tenemos un par de cositas para darle, pero bueno. Si quieren esperar, esperamos, le hacemos el aguante, le falta gente. No, 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 porque uno venía de una Coupé de este Ford que se quedó en el camino. Bueno. No se quedó, ¿eh? No se quedó, salió, se fue. ¿Por qué? Salió, pero le habló por servicio cuando empezó a fallar. ¿Quién? Porque a mí me hizo señas. Ahí él salió en la 197, me cogió y me hizo señas. Andaba así, por eso. Tenía miedo de no llegar y decidió volver. Ah, bueno, bueno. Porque a mí me hizo señas que siga. Sí, sí, sí. Raúl. Está bien. Así que si quiere podemos pasar. No, pasemos para adentro y para llevar mirando y seguimos charlando. Pero si ustedes prefieren le vamos a dar un aplauso a ustedes porque la verdad es que... Bueno, muchas gracias acá. Sobre todo al muchacho y Beba, porque nosotros lo que hicimos fue venir a abrirle las puertas. Realmente lo que hicieron toda la logística fue esta gente y por supuesto nosotros estamos para eso. Así que, por favor. Si. 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 El ha copiado mucho. El tenía mucho tiempo. Si. Llegamos a retiro porque él estaba trabajando, entonces eso es lo que nos ha parecido. Y una anécdota muy linda que tiene, que hay una foto que está acá, que esta señora tenía 7 años cuando el auto sale a la calle. Esa foto es del año 93, que fue cuando lo... 93, no, perdón, 83, cuando se pone en marcha el vehículo de nuevo y sale a la calle, la invitan a esta señora, Ángela de Castro Lobo, a que dé una vuelta con el auto. Y la señora, obviamente, don Manuel falleció en el 50, Juan Carlos, que era el hijo que la llevó, ella se queda como dura. Y mientras se le caía una lágrima, me emociona, dice, el auto es don Manuel, pero el asiento no es el mismo. Él era carpintero, no podría haber hecho esto. Pero esto, ¿quién lo hizo? Esto lo hizo el hijo, con las ganas de hacer el auto del padre, pero el hijo era profesor de escuela, no era carpintero. ¿Pero qué pasó? El auto, en la reedición, tomó forma así. Cuando a nosotros nos dice la señora de Castro Lobo que no era el asiento, y nos describe el asiento, nos lo dibuja, que era un asiento tipo una cosa así, como el del autito ese, todo en madera, espectacular. Pero ya nos costó, porque el auto ya había estado por todos lados. Había estado en la rural, había estado con Fangio, y ya había tomado esta identidad el coche. Entonces, si nosotros lo reformábamos, para atrás, así que el auto está prácticamente todo original. Tiene esto, el asiento y los dos tanques. Los dos tanques. Y después nosotros, ¿qué pasó? Nosotros queríamos andar con Juan Carlos, lo poníamos en marcha, pero las ruedas, sentíamos que crujía, digo, esto se va a romper. Primero pasó ese patrimonio municipal, después provincial, y ahora está en una ley nacional. O sea, que la burocracia para sacar este auto de acá adentro es infernal. Y dijimos, listo, se nos terminó el auto, no lo podemos poner ni en marcha sin pedir permiso. Se cortó la corrida acá, no podemos ni tocarlo, aunque parezca mentira del país. ¿Qué pasó? Dijimos, ¿y por qué no hacemos otro? Si lo hizo Manuel Iglesias en 1907, y le hicimos otro. Es el que está allá, la réplica. La réplica está exactamente igual, tuvimos la suerte de tener el original, y como era patrimonio en ese momento solamente municipal, se consiguió que este lo desarmamos entero. Y después tuvimos la suerte de tener a esta gente, Norberto Rivero, que es de Fundición Eléctrica de Acero Titania, que es lo que han trabajado. Todo se trabajó, porque para ponerlo en marcha, las horas que tiene este hombre, yo creo que... Los hijos lo desconocen por tanto tiempo que le dedicó a poner en marcha y terminar ese auto. Ustedes saben que este auto tiene todos los enganajes de la caja de velocidad diferencial y el de distribución hecho a mano. Ah, qué bueno. Y tanto, yo los vi, porque los desarmamos y los decíamos, están todos trazados, y después con puntos, y después todos cortados y limados. No, 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 no. Pero no está maquinado. Y le hizo el diferencial con satélite planetario, que realmente era una locura, aquel tiempo que usaban la cadena en una sola rueda. Por ahí, el diferencial no, tenemos una duda. No, no, pero está hecho. Está hecho, pero, viste, y el motor, el motor puede haber sido también la parte de abajo del cigüeñal, puede haber sido alguna bomba, algún motor a vapor, pero nadie le quita lo que ha hecho este hombre. Y imagínense, nosotros estamos hablando 100 años después, 100 años después, 2007, toda la tecnología, todas las máquinas, que para dejarlo, y fue una copia lo que hicimos, para ponerlo en marcha, que el día que él lo puso en marcha le explotaba el peso de alegría, yo pensé que se me ponía a cabo, no fue a cabo. Porque él lo puso en marcha en un banco primero. Y imagínense lo que ha sido cuando este hombre lo puso en marcha por primera vez, en la pieza, 100 años atrás. Increíble, increíble. Y ahora tenemos una idea muy linda, que por ahí los invitamos a compartir la caravana, porque nos quedó truncada en el 2012. En el 2007 lo saca a la calle. Y él lo saca a la calle. Lo saca, lo anda, pero tenía que engancharlo con un caballo y sacamos los caminos de por acá, porque no lo querían, no lo querían. No lo querían, pero yo creo que es hasta lógico. Imaginémonos nosotros hoy ver un loco en una chapa tirando fuego y haciendo ruido. ¿Qué decimos? Está loco, medio ambiente, peligro, ¿no es cierto? Bueno, imaginémonos que para la época, don Juan Carlos cuando salió con esto, era eso, campana, el único movimiento que tenía, aparte de los animales, era el tren cuando venía, que era todo un acontecimiento, que la gente se sentaba a tomar mate a ver pasar el tren, porque era algo, o un barco que venía al cuerpo. Entonces cuando yo salió con esto, pero fue rechazado. El primer auto que entró a campana, original fue un Dodge del 1917, del gerente del frigorífico. Diez años después que sacara esto, o sea que fue totalmente rechazado. Entonces que él lo sacaba muy poco, y en el 1912, él hizo hasta capricha del señor por el camino al Morejón, que hay pasto todavía en ese camino, y no llegó, cortó una válvula, una válvula, la única, tiene dos, pero una de misión que está, la cortó, se le cayó adentro y lo rompió. Él lo reparó enseguida, pero nunca terminó esa cosa. Y nosotros en el 2012, en octubre del 2012, queríamos hacer eso. Por esas cosas ahí de venida, de política, que no se puede, que se llevó, le dimos bolilla al Pepe, hablando mal y pronto. Nosotros desde el club lo tendríamos que haber hecho, si la réplica la hicimos desde el club, y haber hecho la caravana, y se terminó. Pero este año queremos, para octubre, queremos realitar ese viaje, trunco de Don Iglesias, obviamente con la réplica. Bueno, esa es la historia del auto de Don Iglesias, y aquella por qué está al otro, y se le hizo dos autos, le dijo, che, por acá. No, a los autos lo hicimos nosotros, que somos más locos que Don Iglesias. La verdad que es muy lindo, muy lindo, yo tengo la suerte de usarlo mucho, como Juan Carlos, y abrimos el desfile del bicentenario con ese coche, que fue algo muy, muy, muy bonito. Y bueno, por estas cosas, hoy está todo más calmo, los combustibles, lo que estábamos hablando, los saldados salen más caros, pero, si ustedes lo necesitan para algo, nos llaman y cuente con nosotros, que se lo llevamos en exposición, o lo que sea, porque realmente lo que queremos, es la manera de eso. Y este que está atrás, es un socio, que falleció hace poquito, que hizo, él dijo un día, dice, si no, la iglesia hizo un rato, porque yo no voy a hacer uno, y lo miramos como diciendo, bueno, increíblemente también, para los cien años del auto de iglesia, sacó este coche a la calle, que digamos, que tiene mucho trabajo, es una libertad, digamos, es una recreación de un auto de aquella época, pero tiene un motorcito Honda, que lo hizo para él, pero yo le digo algo, sacando la bocina, que fue un regalo, y un par de cosas, todo lo demás, todos los bronces, está todo hecho por él, con caño, con todo, así que realmente fue, fue un trabajo muy artesanal, y muy lindo que él hizo. Nosotros, nos tomó menos sorpresa, pero para que le quede algo para el club, porque le damos cosas personales, esto es de diciembre de 2012, disculpenos, pero yo creo que es una linda, es de la fiesta del automóvil, que la gente que participó, le regalamos, para que le quede un presente del club, déjenme tomar más esta libertad, que no dice, se lo entrego, no sé, ahí está, disculpen, porque es la verdad, que hablamos con Beba, y con el presidente, y bueno, y acá los tiempos son distintos, porque ir a Campana, a portar, a portar, a portar, a portar, a portar, a portar, ¿sigues? ¿es una? Espera, te saco una foto con él, dale, venga, venga por acá, pase, pase, la venada, la venada, la venada, la venada, ¿cuál? No se nota, con la, con la, no, la cabeza también se ve, Oye, ¿cómo es? Gracias. Gracias.